Empezó la edición número 33 de la Feria del Libro Ricardo Palma en el Parque Kennedy de Miraflores. Del 23 de octubre al 4 de noviembre están todos invitados a visitar este espacio de convergencia y difusión cultural. Están presentes las principales casas editoriales que ofrecen bibliografía infantil, académica y las novedades de la literatura contemporánea, así como conversatorios y presentaciones especiales. Gracias por ver el video.